Los productos autosustentables son más requeridos actualmente, no solo por su capacidad de escalamiento, sino también por su gran potencial económico y sobre todo ahorro en materia prima. Buenas, mi nombre es Carolina Carlos Ocampos y les voy a presentar las Bagazo Chips. En el producto cervecero se dispersa una gran cantidad de alimento potencial cuando se desecha el bagazo, que es el producto del filtrado después de hacer el mosto. Es una combinación entre malta, lúpulo, entre otros, que le dan un gran añadido proteico nutricional que tiene un sabor similar a granola con posibilidades de uso en alimentos salados y dulces. Aproximadamente se generan 600 gramos de bagazo por cada litro de cerveza, conformando este por sí solo el 85% de residuos en la elaboración de cerveza. Además, el bagazo es muy rico en proteína, siendo cerca del 30% de su composición. Esta es una gran era de oportunidad para los productores de esta cerveza para generar ingresos con sus productos en el mismo. Por eso, las Bagazo Chips son una gran opción. Con la información que nos proporcionaron, pudimos comprender que todo el proceso es muy sustentable y ahorrador, por lo que tratar de ahorrar en alguna materia prima ya quedaba de más. Sin embargo, los productos generan un buen potencial económico del cual nos estaba tomando en cuenta. Nos dimos cuenta que efectivamente el bagazo sería una muy buena mezcla con la cual trabajar que no solo tenía beneficios al productor, sino que también al consumidor. Nuestras Bagazo Chips son unas papitas fritas hechas de harina con bagazo, dándoles un sabor irresistible que recuerda a la cerveza siendo un gran acompañante al tomarla. Las Bagazo Chips son vegetarinas, otorgando un significativo contenido proteico, poniendo un sabor snack que puede asesinar al gusto del consumidor. Agregando todo esto, no cuenta con más de 5 ingredientes y se puede hacer en cualquier cocina de menos de 45 minutos. La propuesta cumple con las normas cerveceras que declaran las especificaciones de psicoquímicas para comercialización de los productos cerveceros y la regulación sanitaria respectivamente. Además, se toma en cuenta la norma de regulación de tortillas, que regula el procesamiento, especificaciones sanitarias, información comercial y métodos de prueba. Asimismo, cumple con las ODS 2, 9 y 12, donde se busca mejorar la alimentación y crear comercios innovadores y sobre todo sustentables. En las normas, se menciona que solo se permite el uso de alcohol etílico en un máximo de 30 mg de metanol por cada 100 ml de alcohol adrileco. Además, no debe contar con una mayor contaminación de 0.5 mg por litro de plomo ni de arsénico y una concentración de ácido láctico de 10 gramos por litro y sobre todo un pH entre 2.5 y 5. Al ser destilada, debe provenir de mosto vegetal y se puede agregar adictivos alimentarios. Por otro lado, la masa no debe pasar de 2.000 coliformes totales y tener un límite máximo de 2.0 a GL de aceite y 2.5% de grasas. Tomando en cuenta todo esto, nuestro producto cumple con todos los reglamentos, además de que son vegetarianas y las que se hacen en horno, cuentan con un nivel casi nulo de grasas saturadas. Nuestra propuesta es una solución rápida a corto plazo al regazo que se ayudará a tener un nuevo producto único en el mercado para el restaurante Corazón de Malta y la cervecería Ocho Maltos, como un entremez que será constantemente cambiante según el mosto de la cerveza de la temporada, dando un aperitivo que nunca aburre a los clientes. Gracias a eso, se espera que a medio y largo plazo se pueda utilizar este producto como parte de la publicidad y estrategia para traer a posibles nuevos clientes a buscar experiencias gastronómicas diferentes, dándole un mayor crecimiento económico al restaurante en base a un producto del que antes no se obtenía nada. Por esto y más, estoy segura que las bagas o chips son una gran oportunidad para escalar el corazón de Malta y Ocho Maltas, destacando con un producto único en el mercado con una gran variedad de sabores determinados por el tipo de malta utilizada. Muchas gracias.